¿Están preparados? Vamos a platicar en este momento con la secretaria de turismo de Quintana Roo, Marisol, Venegas Marisol, ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada. Gracias Marta, muy buenas tardes, con el gusto de saludarles, saludar a su auditorio. Efectivamente Quintana Roo se está preparando para la apertura, estamos en la fase de preparación, aún no está confirmada la fecha, porque depende muchísimo de las condiciones de salud, y obviamente de esta condición que usted acaba de mencionar, sobre si el turismo es o no una actividad esencial en Quintana Roo. Obviamente cuatrocientos cincuenta mil personas dependen directamente de la actividad turística, pesa el ochenta y siete por ciento del producto interno bruto de nuestro estado, lo que le pase al turismo afecta a la economía de todas las familias, de todas, y a los hogares, es decir, es un tema que trasciende de ser solamente una actividad económica, y se convierte en un tema de carácter social importante. Esa es la razón de fondo por la cual esta solicitud, esta lucha que se deba hacer para determinar que el turismo sea una actividad esencial en Quintana Roo. Pero ¿qué estamos haciendo para prepararnos? Porque tu reflexión es muy, muy importante. Estamos certificando a todas las empresas turísticas del estado, miles de empresas se están certificando en un programa de protección y prevención sanitaria para saber exactamente qué hacer y cómo disminuir el riesgo de contraer, contagiarse, o repuntar esta enfermedad más adelante. ¿A cuánto ascienden las pérdidas económicas hasta este momento, secretaría? En este momento, muy muy altas, tenemos que hacer un cálculo ya anualizado. Estamos pensando que la actividad va a empezar a operar en un porcentaje todavía muy bajo, irá subiendo en cada uno de los meses, pero al final del año pensamos que vamos a terminar alrededor de un cincuenta por ciento en operación. Digamos que si teníamos una captación de catorce mil millones de dólares en términos de ingreso, estaríamos por debajo de los siete, siete mil doscientos millones de dólares. Uy, son son bastante grandes estas pérdidas. Con la con la reapertura de este sector, secretaria, ¿no se corre el riesgo de que se relajen también las medidas de sana distancia de pronto pese a los protocolos que se puedan implementar? El protocolo es muy intenso y está basado en la sana distancia, basado en las en la sanitización de instalaciones, basado en el aseo, en todo lo que se tenga que hacer, todos los implementos que se tengan que operar, obviamente, y tiene ligado a todas las empresas de toda la cadena de valores, es decir, desde el aeropuerto, todas las transportadoras turísticas, los hoteles, las excursiones, etcétera. De manera que un turista que esté en esta cadena, en este corredor, digamos, sanitario, garantizado con este, con estas medidas, pues, tiene menos probabilidad de tener algún problema, y obviamente es para nuestro personal el que esté protegido y que no tenga ningún riesgo. Después de de pensar en todo lo que ha sucedido a raíz de la pandemia por coronavirus, nos queda una gran una gran duda, ¿Cómo va a ser el turismo después de que pase todo esto? ¿Realmente va a cambiar algo? ¿Va a ser el momento para poder repensar la forma incluso de viajar? Yo creo que de manera momentánea, pues, muchísima gente piensa que va a haber un cambio incluso en el modelo, lo que estamos proponiendo un cambio de modelo con o sin coronavirus, es decir, necesitamos repensar la manera como se hace, se administra, se gestiona el turismo, cómo nos acercamos a que el turismo genere realmente bienestar para todos los que en él intervienen, y no necesariamente estamos hablando de que sea antes o después del coronavirus. Esto debería ser la reflexión de todos, de este modelo mucho más benéfico para todos. Que si el coronavirus va a afectar el futuro, yo creo que no, yo creo que el turismo regresará a ser masivo, regresará a buscar sol y playa, regresará a buscar experiencias como antes del coronavirus, y que ahora lo que hay es un componente de cambios en las medidas de prevención de la enfermedad. ¿Qué valoración se puede hacer en este sentido de las medidas que ha tomado el el gobierno federal para este sector, sobre todo considerando que veníamos de una serie de recortes presupuestales y que y que se vislumbra un tanto complicado que se pueda asignar un recurso importante nuevamente para poder recuperar o aminorar el impacto económico en este sector. ¿Qué es lo que ha hecho falta? Bueno, justamente recursos, recursos para la promoción, tenemos este tema todavía que no no ha sido muy claro de dónde se van a obtener los recursos para recuperar la marca México y la marca de cada uno de los destinos. Las acciones son buenas, aprobamos y aplaudimos las acciones, pero las acciones en recurso pues están a lo que se pueda hacer y esto es muy grave. También otro tema importante que debemos recuperar, que no requiere recursos, sino acción de política pública, es el manejo de crisis, especialmente en nuestros mercados emisores, recuperar la marca, pero también hacer una gestión de crisis. Y todo ello requiere esta decisión y estaremos siempre acompañando la acción federal y también la acción estatal, que es lo que nos compensa. Y en este sentido, ya para finalizar, secretaria, ¿cuál es el mensaje que entonces se debe de de poder enviar a los futuros turistas de nuestro país y sobre todo de Quintana Roo a esta gente que nos encanta poder visitar las playas? Claro, es muy simple, somos el mismo producto, somos los mismos, los mismos atractivos que siempre han existido, el mismo paraíso, solo que ahora con muchísimas más medidas de seguridad sanitaria. tardaremos en recuperarnos, después de esto, ¿cuánto tiempo le llevará a la industria turística? Seguramente mucho tiempo, pero tenemos que empezar y tenemos que hacerlo de manera paulatina, cada vez un paso adelante, seguramente para diciembre ya habremos recuperado muy buena parte de la operación. Ojalá así sea. Muchísimas gracias, secretaria, por habernos concedido esta entrevista y nos mantenemos al habla. Gracias, Marta, hasta luego. Bueno, nada más que datos pérdidas de cerca del cincuenta por ciento para Quintana Roo, estamos hablando de que al final del año se podría tener solamente el cincuenta por ciento del ingreso que generan cuando estamos hablando de que alrededor del cuarenta y ocho por ciento del producto interno bruto de Quintana Roo depende exclusivamente del turismo. Vamos a hacer un corte, volvemos a una y más aquí en Mega Noticias TBC. ¡Gracias!